Pablo Montero y su ex esposa Carolina Van Wellen están rehabilitando todos los contratiempos que han tenido dentro y fuera de los juzgados, desde que ambos tomaron la decisión de divorciarse. Después de 7 años de matrimonio, en el 2018, ellos se divorciaron, y aunque en su momento ambos dijeron que habían tomado esta decisión, separándose en los mejores términos, actualmente ellos están teniendo tremendos encontronazos. A través de diferentes medios de comunicación y plataformas, salieron a la luz unos videos de Pablo Montero, llegando a la casa de Carolina. Él iba a pasar el tiempo que le corresponde con sus hijas, según lo que dice la patria potestad, pero Carolina no se lo permitió. Ven por ellas mañana. Este fin de semana por ley. Esto fue tan solo el principio. Han salido a la luz diferentes videos donde podemos escuchar que el cantante le pide a la madre de sus hijas, que le permita ver a las niñas. Esto después de que el fin de semana que le tocaba fue el cumpleaños de Carolina. Así que ese fin lo pasaron al siguiente. Pero en ese momento Carolina decidió que por sus pantalones no lo permitiría. Aquí podemos ver cómo Carolina le llama a la policía. Y todo esto está sucediendo frente a las niñas. Hay que pasar con las niñas el primer fin de semana del mes, el tercero, si hay un quinto, el fin. Pablo Montero quiso ofrecer una entrevista a diferentes medios para aclarar la situación. Él aseguró que su ex esposa tiene comportamientos muy negativos. Ella le impide ver a las niñas y les está haciendo mucho mal psicológico. Además de emocional, porque les está negando su derecho de ver a su papá. Ven claramente donde yo estoy adentro, donde no tengo ninguna restricción de nada. A tal grado ha llegado a esta situación que Pablo Montero contó que los fines de semana que le toca estar con sus hijas. Lo acompaña una notaria para que todo quede bastante claro. Que vean que todo se está haciendo con responsabilidad, con mucho respeto y sobre todo conforme a la ley. Pero aún así, en las últimas ocasiones, Carolina no se lo permite. Yo no sé qué es lo que le pasa. O sea, llevarnos bien y ir por mis hijas y verlas el fin de semana que me toca. Según lo que platicó el también actor, aún estando con notario al lado en las fechas que a él le corresponden, Carolina le cierra la puerta en la cara. Ella se pone muy mal y le habla muy feo frente a sus hijas. Aún así, con todo esto, Pablo aseguró que él nunca, jamás, se expresará mal de su ex esposa. Jamás he hablado mal de ella, ni voy a hablar mal de ella, porque no es mi estilo ni... Podemos escuchar como el famoso cantante le pregunta a una de sus hijas qué pasó con las iPads que él le regaló. La niña dice que desaparecieron de un momento a otro. Pablo le hace frente a Carolina y le explica a las niñas que ella les quitó las iPads. Entonces este tipo de cosas raras que está haciendo, dice que es donde se contradice. Para casi finalizar con esta entrevista, el cantante aclaró que al momento de separarse de su ex, ellos llegaron a un acuerdo. Él pagaría todos los gastos de sus hijas y además una casa en Santa Fe. A esta casa acude ya la nueva pareja de Carolina, quien se pasea por todo el lugar sin camisa. Además, una de las niñas le contó que Carolina estaba en un momento en el cuarto con su pareja. ¿Quién sabe qué cosas estuvieron haciendo? Compré las niñas. Este es el lugar de la niña. Aquí no se puede visitar esta persona sin camisa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.